entonces esta el pañuelo mira si de ahí para abajo esta parte nada mas esta feo si esto si ocupa aunque esta empedrado si se ve bien pero aqui delgadito no le tire mucho un puñito y una espada 14,640 me gusto para dos viajes 14 que? 2,60 aqui hay otra marca delante que numero es ahi? que numero es ahi? 12 cuanto mas? 14 14,640 14,640 14,640 14,640 14,640 y asi estuvo mejor ahi? fijas en eso si es que si lo hubieran visto ese dia ya lo hubieran tomado un papelito ya se necesitaban poner pedrita asi 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 eso hubieran tenido yo si pero tambien no te queremos información no se como iba a hacer el trabajo pues tambien no sabiamos pero si al menos hay fototrama este bueno pues hicimos una aproximada nada mas si y ya le lo se hace un poquito se mueve se mueve se mueve bien echado si con dos viajesitos entonces viajes que numero es? hay aqui hay aqui ya lo tienes un ladito ya me lo pase 14,720 14,720 14,720 14,720 7,20 listo un 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 ellos pusieron donde inicia y donde termina yo lo veo bien